y suspiraban cuando por última vez veían a su bella Venecia. El mercado tiene de todo, pero lo que más me gusta es una calle que está divina, nombrada en mi honor, Santa Sofía. Las calles son para Venecia lo que las calles para el resto del mundo. Pero ahí transportan la comida, las frutas, el agua, la basura, se ve pasar la policía, los bomberos y hasta tienen ambulancias que son acuáticas. El secreto mejor guardado de El Salvador son sus playas. Son 320 kilómetros de playas espectaculares con arenas diferentes, blancas, negras, café. Y lo más sensacional es que la gente puede venir a bañarse en el mar los 365 días del año porque sus aguas son calientitas. ¿Cómo es? ¡Espérame! Fernando Fiore y Sofía Vergara. ¡Espérame! 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 ¡Espérame!